Vamos a tener las elecciones municipales con esta emergencia sanitaria, esta pandemia que estamos viviendo. Hubo un cambio, esto será en septiembre, pero también algunos de los cambios de los candidatos. Por ejemplo, Álvaro Villar, doctor, que tenía planificado su candidatura por el Frente Amplio para la Intendencia. Y bueno, ante esta emergencia decidió dar marcha atrás y volver a su profesión de médico. Buenos días, gracias por venir, Álvaro. Bueno, nada, se iban a cambiar indefectiblemente la fecha. ¿Decidiste por tu profesión ayudar en medio de esta emergencia y quedó suspendida tu campaña? Sí, suspendí la campaña, mantengo la candidatura. Pero bueno, habían circunstancias además particulares en mi especialidad. Habían neurocirujanos que estaban aislados, tenían que quedarse en casa en cuarentena. Y entonces eso complicaba la cobertura de las guardias y eso apuró la decisión que tomé. Bien, y además, bueno, muchísimos años al frente también del hospital Maciel. ¿Cómo venís viendo las medidas que está dirigiendo el gobierno con esta emergencia? Bueno, yo creo que las medidas se vienen desarrollando bien. Creo que hay un tema que es el manejo de la incertidumbre. Hay cosas que no tenés seguridad de cómo tienen que procesarse, pero que es muy importante, y eso lo veo en el hospital, asegurar realmente la cantidad de testeos que se habían planteado. Es decir, la meta de llegar a mil testeos por día creo que es posible. Si uno suma la capacidad del sector público, ahora el Maciel el viernes incorporó un equipo más que permite duplicar la producción del Maciel, de test. Está trabajando junto con el Instituto Paster. Entonces el convenio Hospital Maciel con el Instituto Paster, no con el Hospital Paster, con el Instituto Paster, lo tenemos hace casi cinco años y esto da sus frutos ahora, logra que este sistema de testeo ahí en el Maciel esté funcionando muy bien. También el sector público va a poder llegar a 400 testeos, si con 400 de los laboratorios privados y unos 200 del sector mutual, creo que se puede llegar a esa cifra, eso es fundamental. Y lo que veo con mucha preocupación es el tema de los suministros de equipamiento, porque nosotros, es real y eso tenemos que reconocerlo, no estamos equipados pensando en una epidemia de este tipo que iba a terminar siendo uno de los elementos más codiciados este, es decir, los tapabocas terminan siendo uno de los elementos clave en sus distintas variantes, de tal manera que realizar operaciones es fundamental que nosotros lo antes posible y de forma progresiva volvamos a operar los pacientes que tenemos esperando en los domicilios, pacientes de coordinación y recuperemos las policlínicas, porque hay un montón de pacientes que si no los controlamos de forma periódica se van a descompensar. Eso en realidad en un momento no estuviste de acuerdo, no deberían haber cerrado las policlínicas, porque además se satura todo lo otro. Las policlínicas barriales yo creo que tienen que estar abiertas, sí, los pacientes que antes se resolvían a nivel de la comunidad tienen que ir a los hospitales, que es la peor opción, es la peor opción en el sentido de que estamos saturando los hospitales donde pueda haber un contagio mayor, tengamos en cuenta que en España, por ejemplo, llegó a haber un 30% de contagios en los hospitales, esta es un poco también la experiencia en otros lugares. Álvaro, se está dando una particularidad, escuchaba a la doctora Marcela Cuadrado que trabaja precisamente con esas poblaciones, es que ahora las personas tampoco quieren ir a las policlínicas porque tienen miedo de contagiarse, incluso en las policlínicas. El miedo de contagio es algo real con lo que tenemos que trabajar. También el miedo, vamos a hablar de respeto por lo menos al virus. No, hay gente que seguramente le tenga miedo. Que tiene personal de salud, es decir, para un anestesista, para un intensivista, para un médico de emergencia, tener que intubar, colocarle un tubo, que es algo que puede generar una tos muy importante en una persona que está con virus en la saliva, es una situación de riesgo. Entonces es lógico que volver al procedimiento habitual de operaciones tenga determinadas resistencias. Pero no lo podemos ir corriendo mucho esa fecha, eso es algo que veo con preocupación. Y ahí los insumos van a ser necesarios. Ya pasó un mes de esto. Ya hay gente que por esto empieza a tener un deterioro, incluso a que aumente su riesgo de vida. Hay que decir las cosas con claridad, ¿no? Bueno, en un paciente que tiene un cálculo renal que está provocando... Voy a ir a cosas que pueden parecer banales. Un cálculo renal que está obstruyendo la vía por la que baja la orina. El no resolver el cálculo renal puede complicar la viabilidad del riñón, es decir, puede perder un riñón por eso. En pacientes que tienen tumores benignos, que producen dolor, que pueden producir alteraciones neurológicas en el caso nuestro, nosotros lo podemos postergar un tiempo, pero... Y después hay un montón de problemas que tienen que ver con las arterias tapadas, con problemas de diabetes, que por más que sean... La acumulación en el tiempo, tantas veces hablamos de la importancia de la detección temprana, de intervenir a tiempo. Exacto. Y el daño de eso, además, es difícil de que después se vea. Porque como yo digo exactamente, nunca voy a poder afirmar, bueno, esto pasó porque se demoró, es muy relativo. Pero estadísticamente sí que seguro puede decir que esa población baja su expectativa de vida, es decir, que en promedio le estás quitando años para atender la emergencia actual y la vida cae ahora, lo cual éticamente parece muy responsable y tiene mucho sentido, pero no se puede dejar de tener lo otro en cuenta, porque también es vida. Exacto. En ese sentido, tal vez el sector que más nos preocupa es todo lo que tiene que ver con los controles de la primera infancia, que para eso, nosotros la tenemos que hacer fácil, vamos a decir así, a la población. Tiene que haber facilidad, porque a veces en el día a día o con todas las complicaciones que esto genera, con lo que tú decías de los miedos al contagio, si uno no facilita todo esto, hay todo un sector de la población que puede no ir a las policlínicas, en los controles de embarazo. Es decir, hoy por hoy se está haciendo con mucha responsabilidad, digamos, lo de nuestros médicos, los controles por teléfono y es algo que a través del control online se puede muchas veces manejar. ¿Les está funcionando la telemedicina? ¿Funciona a ustedes? Funciona. Es menos... Nosotros en el Maciel habíamos empezado ya hace años, ya hace como, ya te diría, seis años que se está haciendo telemedicina, pero hay algo que tiene que ver con la facilidad de... No logra... No es toda la panacea que nosotros pensaríamos. Pero por parte de los médicos o por parte de los pacientes. De las dos partes. De las dos partes. De los médicos porque, creo que no es la idea hablar de esto en detalle, pero se puede un día hablar de... Pero pasa con toda la tecnología. Hay una cuestión que tiene que ver con el hecho de que no está organizado el sistema así. Claro. Esto tal vez, y eso ha pasado en todas las profesiones, esta situación ayuda a organizarlo. La psiquiatría, por ejemplo, es importante. Hace unos instantes dijo que le preocupaba el tema de los insumos de protección médico porque se basa en algo concreto, sabe que faltan en algunos lugares. ¿No tenemos la cantidad suficiente? No tenemos la cantidad suficiente, Leonardo. Tenemos problemas con las mascarillas N95, con los kits que vamos a necesitar. Para llegar a mil por día va a aumentar la necesidad de kits. Esto va a ser toda una batalla por los suministros. Hay un problema a nivel mundial. Estados Unidos tuvo un conflicto con la empresa 3M, en el cual el gobierno de Estados Unidos le exigió que no exportara la producción de mascarillas. Ahí hubo un problema grande. Los países europeos han tenido problemas de que ha habido sustracción de los paquetes y las compras que ya habían hecho a países asiáticos porque además hay una enorme dependencia de los países asiáticos en todos estos productos. Y después todos los campos que se utilizan en bloque quirúrgico para operar, los campos descartables, las tubuladuras, todo eso, vienen también de esos países. Por eso también es importante que usemos la población, los que no somos médicos, los tapabocas de tela, para no estar comprando justamente lo que necesitan los médicos. Exactamente. Estos tapabocas deberían estar restringidos al uso en los hospitales, en el personal de la salud en general, porque hay que entender también que las personas que van a limpiar las habitaciones tienen que tener toda la protección, todas las personas que están vacunando ahora contra la gripe, que es algo fundamental que se realice, tienen que estar protegidas. Es decir, controlar todo esto es fundamental. Y después hay un tema de recursos humanos que no es menor. Yo decía, tienen que aumentar los testeos, tienen que aumentar la cantidad de suministros, y todavía no concretamos el aumento de la capacidad de los CTI. ¿Por qué? Porque el día que empecemos a operar normalmente, los CTI van a llenarse, que la época más complicada es agosto en general. Los equipos de gente, decís vos. Porque no es solamente comprar los respiradores, que ya es una medida importante, sino que además tenés que tener el equipo humano que lo maneja. Estamos hablando de que realmente el manejo de los pacientes COVID positivos que han tenido complicaciones respiratorias exige equipos muy entrenados, porque realmente el manejo ha sido muy difícil. Es decir, con laboratorios capacitados, con grupos de CTI, de tratamiento intensivo muy avanzados. Además son muchos días también, ¿no? No es que están dos días en el CTI. Y no, y además es muy difícil recuperar los pulmones después que están complicados, ¿no? Es decir, han requerido... No es, vamos a decir así, no es para cualquiera. Es para equipos entrenados. Entonces, no es solamente comprar un equipo más, sino contratar los recursos humanos, aumentar la capacidad. O sea, el Maciel en ese sentido tiene la ventaja de que está construyendo toda una ampliación de CTI. Si esas obras se pueden completar a tiempo, puede duplicar la capacidad de camas en el hospital. Bien, Álvaro, me quedan dos dudas. La primera tiene que ver con los test, que hay que hacer más test. También deberían hacerse aleatorios por aquellos que de repente pueden ser asintomáticos. Y lo otro es el tema de las policlínicas que solucionarían parte de lo que estabas explicando antes. ¿En ese caso se cerraron para que la gente no se esté moviendo o porque esos médicos también se precisan para los sanatorios o para hacer domicilio? No, la razón del cierre fue fundamentalmente para disminuir la movilidad, incluyendo todo el equipo que trabaja allí en esas policlínicas. Se trató de disminuir también la actividad de los hospitales porque para tener camas disponibles tuvimos que suspender las coordinaciones y todo lo que eran las policlínicas crónicas habituales. Entonces hubo una medida que en un primer momento que creo que fue muy efectiva y fue correcta. Ahora es tiempo de ir de a poquito, porque además también, vuelvo a insistir, si esto lo hacemos de golpe, este fin de semana, por ejemplo, en el hospital Maciel aumentaron de forma realmente muy llamativa la cantidad de accidentados de tránsito graves. Nosotros tuvimos que intervenir a tres pacientes con lesiones graves, que había disminuido eso, una consecuencia positiva. ¿Y qué piensa usted cuando ve las imágenes como las que se difundieron ayer en los medios con la rambla con mucha gente, algunos respetando el distanciamiento, otros no? Bueno, yo creo que tiene, nosotros estamos de acuerdo que tiene que haber de forma muy progresiva y controlada una vuelta a determinadas actividades, no a la normalidad, pero hacia una situación más amplia. Pero creo que nos fuimos para el otro lado y que lo de la rambla muestra es una señal, no quiere ser que sea la única, porque en todos los sectores de Montevideo hemos visto también un aumento de la actividad y se aumentó la venta de boletos, aumentó el uso del transporte, aumentó la circulación de autos, no solamente en la rambla, en Avenida Italia, hacia el norte también. Y después la otra situación es esta que yo te digo, que uno ve lo indirecto, es decir, cómo llega a los hospitales más gente. Entonces, creo que tenemos que graduar más eso, tomar medidas, mantenernos todavía en las casas y permitir que las medidas sean más progresivas, ayudar entre todos. No se puede arriesgar. Lo que tú decías de los test es fundamental. Nosotros, la posibilidad de hacer test aleatorios nos permite que... Hoy los test estuvimos muy concentrados en una zona de Montevideo, al hacerlos de forma aleatoria, incluso en otros departamentos del país, nos va a permitir captar cuántos infectados hay en otras zonas. Y tener en cuenta que los que se infecten ahora nos vamos a dar cuenta dentro de dos semanas. Es aclarito, ahí está. Una pregunta personal. El otro día lo veía en algo que decir y ahora lo veo acá y uno nota que lo apasionan, la medicina, todo esto. ¿No se arrepiente del paso que dio haciendo la política? De quedarse donde está ahora. ¿No volvió a planteárselo? Yo, en todos los temas que me meto, me gusta meterme de lleno. Si usted le ha gustado rey, igual estaría viendo que se puso colorado. Sí, porque me tocaste un tema. Una fibra sensible. Un tema sensible. Yo estoy... Con la misma pasión me voy a meter en los temas de la intendencia y de cambiar la ciudad. Yo estoy convencido, si bien no es el tema hoy, pero estoy convencido que en Montevideo se puede cambiar mucho más y se puede hacer cosas realmente maravillosas dentro de la ciudad. Y que parte de eso es contagiar entusiasmo en todos los que trabajan, en los equipos humanos, todo. Pero la vocación médica... Lo que no quiere decir que yo renuncie a mis amores. Es decir, claro, para una persona que estuvo metida en el hospital estos ocho años y todo, no te voy a negar que todo esto que está pasando es algo que me preocupa mucho y que me entusiasma además la forma de razonar las soluciones. Porque creo que todo esto de los testeos no es solamente... No todo se arregla con plata. No es solamente comprar los test. Organizar para que las cosas funcionen es clave. Esto, viste que... Yo veo lo que pasa ahora en Estados Unidos. Ahora, de golpe, se entiende la importancia de tener un sistema de salud público organizado como tienen los países europeos, como tiene el Uruguay. Y eso tú no lo arreglas por más que pongas millones, como han puesto de golpe, millones, no lo arreglas de golpe. La construcción de un sistema de salud continente lleva decenas de años. Y hay que organizarlo también. Y yo te quería preguntar por ahí cómo ves la organización hoy de eso. Ha habido cargos que se pusieron a disposición, ha habido cese de algunas jerarquías y hay autoridades nuevas al frente de ese sistema, al frente de, en particular, la salud pública, lo que es HACE, pero el sistema en su conjunto a través del Ministerio. ¿Cómo ves esa tarea más en lo práctico, en lo de organizar, en lo de que las cosas funcionen más allá de poner la plata en Uruguay? Yo voy a decir algo que tal vez no sea muy, pero a mí me gustaría que esta administración no cometa errores que nosotros cometimos estando al frente de HACE. Nosotros, porque me hago cargo de HACE necesita, el sistema de salud necesita que cada vez que se cambia la dirección, no se barra con todo. Ese error nosotros lo cometimos. Y creo que uno tiene que aprender de los errores. Creo que la administración de Carámbula intentó consolidar una estructura, porque en Antel o en la UTE cuando cambian las direcciones, no cambian de golpe todas las unidades, incluso en el Banco República. En HACE siempre ha habido una situación de que se barra y se cambia todo. ¿Y por qué lo hizo el Frente Amplio? ¿Por qué lo hizo? Yo creo que estuvo mal en la SAU. Que estuvimos mal. Que estuvimos mal en cambiar de golpe a todos, que habían directores que se estaban formando y se barrían y volvían directores nuevos. Eso estuvo mal. Y yo no tengo ningún problema en decir lo que estuvo mal. Pero además hacerlo ahora es distinto, ¿no? Porque hacerlo ahora implica hacerlo en el marco de una situación de emergencia sanitaria. Sí, creo... Ojo, yo creo y respeto mucho que un jerarca tenga que colocar en lugares claves a gente de su confianza. Hay que ver hasta dónde llegar en eso. Pero hay que conocer cómo funciona la cosa. Hay dos personas que para mí en una institución como ACES son claves. El gerente financiero y el que está al frente de la jurídica. Esas dos personas son claves. Y en una empresa que es la más compleja del país y la más grande, es más compleja y más grande que con APROLE. ACES es una empresa que tiene 900 bocas distribuidas por todo el país con un nivel de complejidad y una cantidad de funcionarios pavorosa. Y atiende 1.300.000, 400.000. Garbarino es una persona que fue sustituido. Yo puedo entender que hayan razones, es decir, vuelvo a insistir, respeto las decisiones que cada jerarca tenga que tomar y de hecho se votó un cambio en este país. Garbarino Garbarino es una persona muy valiosa que nosotros gran parte de las obras que se hicieron en Maciel fue con una gestión de él y es una persona que conoce más ACES. Es muy importante, creo yo, cuidar la institucionalidad de ACES y dar los cambios que yo creo que siempre hay que cambiar de forma que se produzcan los... Porque de alguna manera hay toda una barra que pide sangre siempre, que pide que se saquen a todos, los borran a todos. Esa presión la siente cualquier jerarca. Yo también sentí como director en Maciel esas presiones, es decir, hay veces que las soluciones que pide la barra son sacar a todos. La forma más fácil cuando algo funciona mal en un lugar es ir y descabezar a todos. Creo que hay que hacer eso con mucho cuidado y ir procesando los cambios que hayan que dar con mucho cuidado, con no barriar sino ir dándolas de forma tal vez quirúrgica, más delicada los cambios que hayan que dar. Villar Cortita, para el cierre. ¿Cuándo retoma la campaña? Y bueno, creo que en cuanto a las condiciones lo permitan, yo estoy tratando de... Estamos funcionando con equipos programáticos con los que me estoy reuniendo por... Se puede decir por Zoom, ¿no? Ajá. Hay un equipo muy interesante con todo el tema de la gente en situación de calle, con el tema de la gente que vive en las pensiones, que es un tema que me preocupa mucho porque eso, el impacto que está generando esta crisis en gente que vive el día a día, que tiene un carrito de venta de panchos o que vendía panchos o café en el estadio y que decir esa gente que inmediatamente queda en una situación en la que no puede pagar la pensión y que queda en la calle... O sea, que de alguna manera estás reconfigurando también el foco de la campaña. Sí, y haciéndolo de otra manera. Pero nada sustituye el contacto social directo, pero lo que no puedo es quedar por fuera de la información de lo que está pasando en Montevideo. Tengo la ventaja de tener en el grupo de trabajo a gente vinculada mucho al transporte, a la planificación de la intendencia y tener a Pablo Itamusu por ejemplo es fundamental porque gran parte de las cosas que deben cambiarse tiene que ver con esto y bueno, en cuanto la situación lo permita volveremos al contacto directo. A Laura Villar, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Tenemos que hacer una tanda y al regreso vamos a hablar además de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, la emergencia agropecuaria. Vamos a recibir a Juan Inglacio.